La Fiesta de San Bartolomé La Fiesta de San Bartolomé Natanael le preguntó ¿Es que me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro Que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué belleza El contenido de este Evangelio Yo quisiera que miráramos Tres puntos de este Evangelio El primero de ellos es Bartolomé Bartolomé Conoce a Jesús Por medio de Felipe ¿Cuántos podrán conocer a Jesús? Por medio tuyo Porque tú lo acercas a Jesús Porque tú le dices Te voy a presentar Al Salvador Te voy a presentar la luz Y así Lograrás Otro apóstol Para el mundo Que seas tú como Felipe Aquel Que sabe presentar a su compañero Ante Jesús Por eso En vez de criticar O en vez de irnos contra otro Más bien presentémoslo a Jesús En la oración Presentémoslo a Jesús Acercándolo a su palabra En segundo lugar Este Evangelio Nos trae La confesión De Bartolomé Cuando precisamente Dice Jesús Tú eres El Hijo de Dios Que nosotros como Él Reconozcamos en Jesús El Hijo de Dios El Salvador Para siempre Y en tercer lugar Jesús le dice Mayores cosas Vas a ver Cuando uno sigue a Jesús De seguro que uno ve A diario El mundo Como algo nuevo ¿Por qué? Porque en el amanecer Ves como el regalo de Dios Que te da una bella mañana En el atardecer Ves como el Señor Dibuja tu vida Para tu descanso Con bellas pinceladas En la noche Ves como se te invita Al descanso Y a la paz Mayores cosas Has de ver Mayores cosas Veremos Cuando seguimos a Jesús Que como Bartolomé Sigamos a Jesús Con alegría Y siempre diciéndole Tú eres El Hijo de Dios El Señor te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén